Eres un militaño, pequeñito ¡Suscríbete al canal! 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 De Alex, al que le damos también un gran abrazo, le mandamos desde aquí, que está en los controles. Nos complace con esta rolita con la que empezamos, porque el día de hoy traemos un tema bastante, bastante polémico, bastante interesante, al cual le podemos sacar muchísimo jugo. Y entonces nuestro tema el día de hoy es, amigos con derecho, ¿se aceptan términos y condiciones? Pues, si nos vamos a la onda de si se aceptan o no términos y condiciones, yo me iría a la pregunta anterior, ¿hablamos de esos términos y condiciones? ¿Sabemos cuáles son o no tenemos ni idea y nada más andamos ahí fluyendo en la onda? Exacto. Hoy vamos a hablar de los amigos con derecho. Si tú tienes o has tenido alguna historia que nos quieras y nos puedas compartir, ya sabes que puedes hacerlo a través de nuestros mensajitos aquí en Facebook, o también si nos quieres hablar a cabina al 5564188280, con todo gusto nosotros aquí al aire vamos a platicar contigo si tú quieres contarnos tu experiencia. Y también si nos quieren decir su nombre padre, si no, también vamos a respetar eso, pero nos encantaría que nos contaran un poquito de su historia. Sí, por supuesto, ya saben, ¿eh? O sea, aquí puede ser anónimo, no pasa absolutamente nada, si no tienen tema con que digamos su nombre también, no hay problema, aquí platicamos bien a gusto, platicamos bien sabroso, porque yo creo, yo soy de las personas que creen que todos en algún momento de nuestra vida tenemos o hemos tenido algún amigo con derechos, ¿no? Claro. Digo, yo creo, no sé, a lo mejor yo estoy mal, no lo sé. Pero primero tendríamos que definir, ¿no? Nosotros, para nosotros, ¿qué es? O sea, este tema de amigos con derechos, ¿con derechos a qué? Exacto, ¿no? O sea, ahora sí que como siempre lo hacemos, nos vamos como ya que el destripador, nos vamos por partes, entonces, pues vamos a ver, uno, los amigos con derechos, ¿no? ¿Qué se supone que es lo aceptado o qué se entiende a nivel? ¿A qué se necesita para estar ahí? También. Ahorita vemos que, sí, porque digo, está complicado. Bueno, vamos a iniciar con algunos saludos aquí, Imelda Carrera lo está viendo, Imelda, te mandamos un beso, gracias por estar aquí. Gloy Elizondo también lo está, lo está viendo, lo está escuchando. Un beso también. Emir Almada, nuestro querido amigo Emir, a él lo escuchan todos los sábados en Papás a Toda Madre, a las diez de la mañana, junto con el vikingo mayor, Joseph Lehmann. Tienen temas buenísimos, así que no se lo pueden perder. Alejandro Camacho, primo, te mando un abrazo, gracias por estar aquí presente. Dice, buenos días en la cabina, interesante tema. Es correcto, es correcto. Alex, tú pláticanos, también has tenido este tipo de relaciones, cuéntanos tu historia. Dice, Arlet Baena Elías, hola, buenos días, excelente canción, es correcto, Arlet, buenísima rola. Arlet Baena Elías, a ella, por favor, escúchenla, despuesito de nuestro programa, en algo que contar. El día de hoy traen un tema súper interesante también, ser mamá durante la pandemia. Está cañón y, de verdad, escúchenlo, porque se va a poner bastante interesante. Obviamente, ustedes nos pueden escuchar a través de la página www.proyectoradio.mx.com. Ahí la calidad de sonido es maravillosa, así que también pueden hacerlo. En Facebook, pues obviamente nos pueden encontrar como Proyecto Radio MX. También en YouTube está la transmisión, nos pueden ustedes mandar un mensajito. Y nosotros ahí, con todo gusto, pueden bajar la aplicación también, la aplicación de Proyecto Radio. Proyecto Radio, insisto, no hay manera de que ustedes se pierdan los programas. Tiene una programación súper interesante, súper variada y con grandes locutores, ¿no? Entonces, no se lo pueden perder. Y además deja eso, el contenido realmente los programas encuentran de todo y para todos. Denle una revisada. Exacto. Sí, tiene, o sea, de verdad, hay temas para todos, hay, insisto, grandes locutores. Entonces, porfa, echenle un ojito a la programación. Y ahorita, denle compartir este video para que todas las personas que han tenido o tienen amigos con derecho nos platiquen su historia. Nuestro querido Millán E. Armando nos dice, saludos Leo López, ya un tiempo de no seguirte, pero ahora que nos bajó un poquito el trabajo, aquí estamos. Hermano, te mando un abrazo, qué bueno que ya estás aquí de vuelta. Denle compartir, por favor. Y entonces, ahora sí que comenzábamos porque se dice que la amistad con derecho a roce, llamado por la costumbre como amigos con derechos, es una relación de pareja que intenta combinar la vinculación afectiva, los comportamientos y actitudes típicos de una amistad, con la posibilidad de mantener relaciones íntimas o sexuales. Si bien la modalidad de emparejamiento ya existía, en algunos casos con el nombre de amantes, pues entonces le vamos cambiando como un poquito el concepto. Y creo yo que hay como una diferencia entre el tema de los amigos con derecho y los amantes, ¿no? O sea, son situaciones, creo yo, completamente diferentes. Que de ahí tendríamos que empezar, ¿no? En realidad, cada uno tenemos una conceptualización completamente distinta, porque yo te puedo decir, en mi onda yo entendería, los amantes tienen que ver con que hay tres o, ¿no? Amor de tres, que es una canción. O de cuatro los que haya, ¿no? Y en amigos con derechos, no forzosamente. Yo creo que muchas de las personas hemos pasado en esa situación, en el sentido de que también en esta etapa de filtreo, ¿no? Todavía no caen los veintes, todavía no definimos cosas, tal, y ahí se quedan. Para mí, para mí, entiendo esa parte. Y también, digo, también es bien importante, porque, o sea, una amistad con derechos, o sea, primero debe de existir la amistad, ¿no? O sea, primero entablas una amistad y se puede dar como simultáneo, ¿no? Pero puede ser así y también no. O sea, puedes conocer a alguien o esta parte de Tinder, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes conocer a la persona, no puedes hacer amistad, pero puedes tener todos los derechos posibles y por haber sexuales. Bueno, pero estamos hablando de que esta aplicación va enfocada a otro tipo de situación. Porque se supone que va enfocada a conseguir pareja. Claro, pero no me refiero a que nada más forzosamente. Ese fue un ejemplo de, hay momentos o circunstancias en las que no forzosamente estás buscando tener una relación, ¿no? Si no de entrada, también la gente ya define, yo nada más quiero tal cosa. Sí. Y a lo mejor para sí mismo, ¿eh? No para el otro. Y eso está padre. O sea, bueno, insisto, vámonos ahí con el tema. Primero, ¿puede haber amistad o debe de haber amistad? Sí, se puede dar simultánea o al revés, o primero comienzas con el tema de la onda. De la onda. De la sabrosura. Acá, cachondona, sabrosa, sexosa, y después, pues, a lo mejor se va dando una amistad que no necesariamente conlleva a una relación sentimental, ¿no? Exacto. Pero ahí es donde nosotros queremos entrar y llevar el tema porque no es nada, nada sencillo saber quién sí, quién no, cómo sí y cómo no. Porque efectivamente, o sea, nosotros presuponemos que hay una, que todo está implícito, ¿no? O sea, si tú y yo. Y que además fue consensuado. Exacto. Y yo creo, y por, digo, yo en terapia a la gente que recibo y en los talleres y todo lo que platicamos, en la mayor parte de los casos no está consensuado, no se habla, o sea, no se habla esta parte de, o sea, sí somos amigos con derechos, con derechos a qué, cómo, cuánto, dónde, por qué, ¿sabes? Y sobre todo, sí trabajan las emociones. Ah, sí, por supuesto. O sea, las emociones están presentes siempre. Que uno las desarrolle más que otro, pues ya es, ya es completamente distinto. Pero sí, lo que, lo que es un hecho es que lo que nosotros queremos tratar de, de, de presentar aquí es esa parte. Como siempre, nosotros no juzgamos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es correcto, qué no es correcto. Si te late, está, está chido. Si no te late, no pasa absolutamente nada. Lo que sí sería importante es, efectivamente, no dejar las cosas implícitas, ¿no? O sea, no dejar este tema de decir, oye, yo creo que él o ella ya sabe a lo que le tira conmigo. Pues no, güey, o sea, a lo mejor él o ella piensa una cosa y tú estás en un tema completamente diferente. Entonces, lo mejor es que se sienten a platicar, pongan las cartas sobre la mesa y entonces ya sabrán si se aceptan o no los términos y condiciones. Eso sería el mejor Disneylandia que todos podríamos vivir, ¿no? Pero también viene esta, porque yo he hablado ahorita de sentimientos, porque también hay un punto bien importante. Hay personas, yo platicando en mis círculos también, es como de, bueno, ya hablaste o no, ¿cuáles son las letras chiquitas de esta onda? Y la mayor parte de la respuesta es de, no, porque si lo hago, lo pierdo. Pero ya lo decíamos, pero ¿pierdes qué, güey? ¿Pierdes qué? Si no tienes nada, ¿no? O sea, por eso, hay que perderle el miedo a, digo, si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien, porque digo, y hay varios comentarios aquí, y eso me encanta, qué bueno que nos están compartiendo ahí puntos de vista, y coincide más de uno, porque, o sea, digo, los amigos con derecho, todo está bien chido, pero el que se enamora pierde. Y, por ejemplo, y por ejemplo, porque, porque entonces, ¿dónde también está nuestra capacidad de cambio? Y de evolucionar también dentro de las relaciones, ¿no? Que no significa que todos tus amigos con derechos termines en relaciones formales y bla, 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 o sea, no. Yo, 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 yo para mí entendería que esta etapa estaría padre vivirla y trabajarla, si es como en esta, en este reconocernos, ver cómo funcionamos, entre comillas, pero también viene esta otra parte, en realidad, si eso, si es cierto que no tiene que ver que, porque los hombres son más cabrones o las mujeres, este, tienen, trabajan más los sentimientos y tal, no. Decíamos hace rato, o sea, las mujeres son sentimentales y los hombres son sementales, entonces, está cañón, o sea, sí, digo, en estricta teoría. Es que son categorías que nos enseñaron, que nosotros ya así las, 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 como las ubicamos, porque socialmente así está ubicado, pero en realidad funciona así, y yo preguntándoles aquí en cabina precisamente, pues sí me dicen, no, también los hombres nos enamoramos dentro de esos espacios, esas formas, también les rompen el corazón, ¿no? También se quedan en el de, si le digo, no le digo, y también les pasa el miedo de, híjole, si le digo y me manda la fregada, pues mejor me quedo ahí lo, el mayor tiempo posible. Por eso, por eso este, este no es un. No más no, le han avisado. Sí, pero, o sea, justamente eso pasa, o sea, no, no es cuestión de géneros, es cuestión de personas. Que en cuestión de géneros sucede que normalmente las, las chicas son las que se enamoran, sí, pero los hombres también lo hacemos, entonces no es cuestión de género, insisto, es cuestión de personas. Pero sí sería, perdón, bien importante que nosotros desde el principio pusiéramos las reglas de ambos, decir qué quiero, qué no quiero, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, para que desde el principio no, después no haya así como una problemática, y es que tú no me dijiste, y es que yo te dije, y es que yo creí, y es que yo pensé. Y además también una parte bien importante es de lo que sea que platiques para aterrizar tu relación, porque al final, aunque digas, por eso somos amigos con derecho, porque entonces no tengo una relación. No, sí existe una relación que tiene especificaciones a lo mejor completamente distintas a las que convives con otras personas, ¿no? Porque además también es importante entender que a lo mejor no conscientemente tú sabes que ahí está esa persona para ti. Y así aunque sea solamente para tener sexo, mentalmente y emocionalmente hay un punto de apoyo, de donde tú sabes que esa persona, pues si tú requieres a lo mejor hasta te apapacha, ¿me entiendes? Ah, sí, por supuesto, por eso también entra la parte de la amistad, por eso se habla de amigos con derecho. Pero también dentro de estas relaciones hay de, pues la neta, vamos a hablar lo cordial, lo elemental por educación de, oye, ¿cómo estás? Pero yo no me voy a enterar de tus asuntos, ni tú de los míos. Y no hay reclamos, así de, wey, me metí a tu face y ya vi que andas ahí, ¿no? Ajá, de eso, eso es la continuación, o sea, pero vamos con esta base de primero. Exacto, ¿no? Y entonces hasta donde también toda esa información que sí das o que no das dentro de esa relación, lo tomas como algo personal. Exacto, es hora de ir a nuestro primer corte porque ya producción nos está diciendo que se nos fue rapidísimo el primer bloque. Así que vamos a ir a unos promos, este, Alex, excelente. Vámonos a unos promos y ahorita regresamos porque el tema está candente. Estamos en Hablando de Ti con Leo porque si no hablas de ti. ¿Quién? Regresamos. En la Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia. Servicio a las 24 horas, los 365 días del año. Técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contéctanos al WhatsApp 55-2107-7327 porque nos importa tu salud y la de tu familia. En la Oveja Limpia, tu lana vale. En la Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina. A precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contéctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia, tu lana vale. En Alexia Travel no vendemos viajes, hacemos sueño realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios. Porque en Alexia Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55-7159-1710. O mándanos un WhatsApp al 55-5688-2158. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexia Travel. ¿Aún no terminas la prepa con falta de tiempo? En Eleve Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. En Podología Santa María La Ribera, tenemos el tratamiento adecuado para Extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera. O visítanos en la calle Santa María La Ribera, número 97B, Colonia Santa María La Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María La Ribera, caminas sin dolor. ¡Ay, peldón! Y también son amigos. Y también son amigos, así que gracias don Omar por esta rolita, gracias Alex. Te rifaste con esta rola con la que regresamos, todo excelente. Nomás no le han avisado que el compa ya está muerto. Vamos a continuar, digo, afortunadamente hoy están muy activos con los comentarios. Rafa Méndez Cortés dice, saludos mi buen Leo. Rafa, te mando un abrazo amigo, espero que ya todo esté perfecto. Lili Castillo Cortés dice, ya llegué, buenos días Lili, muchísimas gracias, te mando un beso. Dice Lili Castillo, saludos a ambos, qué tema, efectivamente. Carlitos Carrillito Soto, ahí lo encuentran los viernes a las 3 de la tarde en Alzazón del Deporte. Y literal, se mete hasta la cocina porque va contigo y mientras preparan un rico platillo, hablan de deportes. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 3 de la tarde. Él dice, amigos, un poco tarde, pero ya andamos acá bien firmes. Creo yo que, amigos, con derechos no hay un contrato de qué sí y qué no hacer cada uno. Ambas partes saben a lo que le están entrando y ya, abrazos de oso. Ese es un tema polémico porque a lo mejor yo creo que ya está estipulado y yo creo que tienes o no tienes derecho a ciertas cosas y a lo mejor la de enfrente pues tiene un concepto diferente. Tiene unas letras chiquitas distintas. Perfecto. Héctor Ayuso, amigo, te mando un abrazo. Todo termina cuando alguien se enamora también. Pod y pod. Miguel Alejandro Cortés lo está viendo, hermano. Te mando un abrazo. Imelda Carrera dice, hola, excelente día. Es grato escucharlos con temas muy polémicos. Varias opiniones y depende de cada caso. Es correcto, Imelda. Compártenos tu opinión, porfa, de este tema tan polémico. Romano Gerardo, él es nuestro roomie lover, bueno, nuestro roomie favorito. Yo soy roomie lover. A él escúchenlo los viernes a las 8 de la noche en Entre Roomies junto con Fede y con Fer. Traen unos temas que también son bien polémicos, pero muy, muy, muy buenos. Dice Romano Gerardo, es una aplicación para encuentros y se da con el tiempo una relación afectiva, pero es más que nada una conexión sin compromiso. Ok. Tindan Cova dice, Leo, un abrazo y saludos. Un tema interesante. Por nuestra idiosincrasia, es bien visto hacia el hombre y tristemente anatematizado hacia la mujer. Pues sí, digo, insisto, si eres hombre, eres un cabrón, ¿no? Y si eres mujer, pues eres diferente. Y ahí es donde debemos de romper ciertos. De cascos ligeros. Ándale, esa rolita de Alex Fernández. Eres de moral distraída, dicen. Y eso no es cierto. O sea, quítense esa pinche idea de la cabeza. Perdón por el idea. Este, Tindan te mando un abrazo, amigo. Mariana Reina dice, hola, buenos días a los dos. Excelente tema. Ojo, el que se enamora pierde. Ahí vamos, insisto. Varios coinciden en lo mismo, ¿eh? Dice, uno de los involucrados llega a engancharse más y ahí es cuando ya valió. Sás, también, también. Bien. Ah, caray, yo tenía un mensaje de Arlet. No sé si está un poquito más. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Erim González Ruiz dice, buenos días, chicos, un abrazo. Qué rico tener amigos con derecho y un izquierdo. ¿Por qué tener uno si puedes tener varios? Esas, esos son limitantes. Tienes toda la razón, mi querido Erim. Si quieres tener uno, dos, tres, cinco, diez, también está perfecto. Es válido. No pasa absolutamente nada. Exacto, pero lo que hablamos es, ¿hablamos o no las letras chiquitas? Exacto, nada más pongamos las condiciones en la mesa y ya no hay bronca. A Erim, escúchenlo, por favor, todos los lunes a las siete de la noche en Erim Salón. Todo lo que tiene que ver con belleza, él lo sabe. Trae invitados geniales y no solo hablan de belleza, así que escúchenlo. Dice Lili Castillo Cortés, pero los acuerdos de pareja siempre deben exponerse desde un inicio. Yo no creo que sexo en una relación de emociones. En terapia, el 89% de personas en esta situación se enamoran. Ok, es correcto. Suele pasar y pasa mucho, así que está complicado. Dice Arleth Baena, creo que son relaciones sin compromiso. Y si una de las dos partes se clava, comienzan las bronquitas. Hasta cierto modo es peligroso porque sí involucras emociones y sentimientos. Espérame ahí tantito. Pausa. Yo creo, yo creo, que esto de que no tienes compromiso es al revés. Tienes un mayor compromiso precisamente a no tienes derecho o permisión de, así que dijéramos, hacerlo de pedo. Si lo ves o no con alguien más, si te avisa o no ciertas cosas que para ti en tu rollo y en tu contrato puede ser válido o no. Eso sería lo ideal, pero sí estamos de acuerdo y sí coincido con las opiniones de quienes nos han escrito ahorita. O sea, que efectivamente, o sea, más del 80% de las personas, uno de los involucrados sí termina, sí termina clavándose. Y ahí es donde, donde sale alguno que otro lastimado. Que digo, también, o sea, tampoco le puedes reclamar al de enfrente porque tú sabías perfectamente bien a qué le estabas, a qué le estabas tirando. Si desarrollaste un sentimiento, pues sí está complicado, sí está triste, pero pues si sabías que eran amigos con derecho y no había una relación formal, llamémosle. Pero a mí me gustaría sí entender esta parte. Yo creo que deberíamos de cambiar la perspectiva de que en estas relaciones no hay compromiso. Sí, sí hay compromiso. Son distintos a los de una relación formal de pareja o de pareja, como tú le llames, o de novio, o de compromiso, o lo que quieras. Pero sí hay compromisos. Y aparte, creo que los compromisos son todavía más fuertes, ¿no? Porque se supone, se supondría que uno de los compromisos es no enamorarse. No enamorarse. Pero al final, el cuerpo, ahí sí, ahí sí, friegue, o sea, friegue, se le queda, el cuerpo manda. Y eso no lo controlas, porque además también, yo hablo siempre de cuánto conocemos o no nuestro cuerpo. O sea, por naturaleza, el cuerpo del hombre sí tiene esa capacidad de no hacer conexión al cuerpo emocional y sí tener solamente sexo y placer. El cuerpo humano femenino no está diseñado de esa manera. El cuerpo femenino está diseñado para que sí, al tener sexo, también entre y juegue el cuerpo emocional. Entonces, también esas son cosas que si nosotros no sabemos y conocemos, nos ponen en ventaja o no al entrar a este tipo de relaciones. Y no es que tú seas tonto y no hayas entendido las reglas y las formas, simplemente tu cuerpo tiene programaciones y formas a las cuales está reaccionando con el otro. Y sí, claro, y cuando aceptas una relación con derechos, o sea, también debes estar bien consciente que en algún momento puede salir raspado. Cualquiera de los dos. Sí, claro, cualquiera de los dos, independientemente del tipo de relación que estés entablando, cualquiera de los dos. Pero ahí sí, insisto, la situación es que tendríamos, lo ideal sería que se pusieran las cartas sobre la mesa desde un inicio. Oye, no tienes derecho a celarme, no tienes derecho a visitar a mi familia, no tienes derecho a, pero sí tienes derecho a que te apapache, sí tienes derecho y acceso completamente a mi cuerpo. A que no va a ser nada más cuando tú quieras, yo también te puedo hablar y decir, ¿sabes qué? Quiero que nos veamos tal día o al rato, ta, ta, ta. O sea, también esas son cosas que sí creo que tendríamos que hablar, porque si no también hay esta confusión de, pues yo aquí, o sea, cuántas mujeres o cuántos hombres se quedan esperando a ver el momento en el que la otra persona sí le da entrada, ¿no? Cuando en realidad también debería ser ida y vuelta, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces son cosas. O sea, sí, las cosas, las cosas tienen que ser en ambos sentidos. Claro. Claro, sí, coincido, coincido. Porque al final yo creo que este rollo de utilizar de amigos, ¿no? Viene, tendríamos que entender que nuestro concepto de amistad viene estipulado, por decirlo así, que es una persona en quien puedes confiar, en quien te va a dar un cuidado, ¿no? Puedes no estar enamorado, pero sí tener cuidado, sí ser respetuoso, sí, o sea. Ser un caballero. Ser caballero, tener detalles. O sea, es que también esta parte es bien importante saberla y entenderla, porque no, no, o sea, no porque tengas un amigo con derechos, este rollo del cuidado y de los detalles de uno y otro no se den. O sea, yo te escucho, yo te entiendo, yo te procuro, yo te apapacho, o sea, eso está bien siempre y cuando, insisto, todas las cartas estén bien puestas sobre la mesa, porque si al final uno de los dos termina más involucrado que el otro, pues ahí es donde salen los raspones. Y es más doloroso. Los moletones y demás, exacto. Porque entonces todo, o sea, a lo mejor dentro de ese enamoramiento está basado en mucha ilusión y muchas cosas de no claridad, precisamente. Exacto, sí, a lo mejor yo ya me fui hasta el otro día y dije, puta, ya estoy pensando en matrimonio, hijos y la chingada, y el de enfrente así de, ay, este, sí, está bien rico todo esto, pero. Pero voy con, o sea, oye, pero voy con mi novia. Exacto. Pero ya tengo una relación estable, gracias. Gracias, que insisto, aquí no juzgamos a nada ni a nadie, o sea, todo está bien, si a ti te funciona, está perfecto, nada más aquí, insisto, el tema es amigos con derecho. Y dice Mariana Reina, yo creo que desde que aceptas algo así, siempre deben estar puestas las cartas sobre la mesa, ya que consciente o inconscientemente generas ciertos compromisos y empiezas a pedir explicaciones y creas un compromiso, que era justo lo que hablábamos, sí hay un compromiso. Porque además te digo, si nos vamos al juego, bueno, al significado de las palabras, cuando somos amigos hay compromiso, ¿o no? O sea, hay compromisos, hay acuerdos, hay formas, hay muchas cosas. Sí, desde que, digo, desde el momento que entablas una relación con una persona, independientemente del tipo de relación que entables, sí hay un cierto compromiso. Ya cuando es una amistad, el compromiso es mayor, cuando tienes una amistad con derechos todavía se multiplica, ya cuando tienes una relación estable, pues ya existe otro tipo de acuerdos y compromisos, ¿no? Pero sí, efectivamente, cualquier relación humana conlleva cierto compromiso. ¿De qué? Depende del tipo de relación que tú quieras. Oye, le pongas nombre o no le pongas nombre a la relación. Exactamente. También Marcela Sandoval lo está escuchando. Marce, te mando un beso. Gracias, hermosa, por escucharnos. A ella escúchenla todos los jueves a las seis de la tarde en Respecán, Uculanda. Ahora tienen ahí programa para los, le llaman los seres de voz distinta. Ellos hablan siempre de animalitos y todo. Entonces, la verdad, tienen un programa maravilloso y aparte su fundación y todo. Oscar Cabello, a él escúchenlo, por favor, todos los jueves a las siete de la noche en la tertulia. Tiene temas bastante interesantes. Dice, saludos, chicos, qué buen programa, hermano, te mando un abrazo. Pati Yanis Toledo, que siempre nos está escuchando, hermosa, te mando besos. Dice, hola, chicos, buenos días. Me encanta escucharlo. Siempre me contagia de su buena vibra. Increíble. Excelente tema. Les mando besos. Van besos de vuelta. Angélica Coca lo está viendo. Te mando un beso, hermosa. Meni Pérez Martínez también lo está viendo. Meni, te mando un beso hasta donde estés. Susana Juárez dice, hello, hola, Susana, te mandamos besos. Gracias por estar aquí presente. Dice Mariana Reina, yo creo que sería un compromiso con uno mismo de respetar las reglas, de saber aceptar cómo están acordadas las reglas. Sí, también eso es bien interesante, ¿eh? Pero te digo que aquí todo mundo, o sea, fíjate, como si hablarlo hacia afuera con la persona con la que no estás en esa situación es muy fácil. Ah, sí, claro. O sea, platicas con un amigo con el que no tienes este... Nada que ver en ese sentido. Con estos derechos. Y sí dices, no, güey, pues sí es bien fácil. Y yo le hago así y yo quiero esto y yo no quiero tal. Pero en realidad, verdad, en realidad, cuando ustedes han estado en esa... O cuando hemos estado en esa sesión, ¿lo hablamos? No, yo... Es mentira. Jamás en la vida, ¿eh? Yo jamás en la vida. Y esa es la parte que a mí se me haría importante que tomáramos todos en cuenta. Oye, porque... Porque luego... No, porque digo, no sé si les ha pasado, pero después de repente no falta el... Oye, ya estuviste en la faena, ya lo gozaste, ya lo disfrutaste, y de repente termina todo ese show y al otro día te hablan y te dicen, oye, ¿y después de esto qué somos? Pues unos calientes, ¿no? Pero... O terrícolos. Pero... O sea, si es así de, ah, caray, o sea, ¿cómo que qué somos tus amigos, no? Diablos, señorita. Pero, pero, pero al final lo que contestes eso no queda claro. Yo creo que el rollo más importante que tendremos desde ahora que hacer conciencia es eso. Y no porque le debas explicaciones al otro, no, sino para ti mismo tener precisamente esa claridad. Y entonces no hacerte novelas en la cabeza. Exacto. Y si te lo puedes pasar padrísimo, no sé, años ahí, ¿sí me entiendes? Sí. A lo mejor por no hablarlo, pues... Pero justamente, justamente eso es a lo que voy. O sea, porque no lo hablaste, de repente al día siguiente alguien te marca y te dice, oye, y después de esto, ¿qué somos? Y pues tú, este, calientes, amigos de... Pero también esa parte, o sea, fíjate, ¿cómo lo tomamos, no? Si alguien nos quiere aterrizar para hablar en claridad y decir, bueno, pues, ¿qué somos? Y tú me dices, somos amigos, o sea, ¿sabes qué? Pues la neta, yo también me la pasé padrísimo. Vamos a ver, vamos a hablar. Órale. Exacto. ¿No? Somos amigos, yo tengo mi pareja, tú tienes la tuya. O no, exacto. No. Y entonces sí, vamos a hablar y entonces ya sí definir, bueno, tú qué quieres, tú qué esperas, en tu rollo, y yo qué hago. O sea, yo qué quiero y yo qué espero. Pero el punto es ese, ¿cuánto juicio hay cuando a esa persona, así como tú dices, que al otro día se queda, y sí te pregunta, ¿qué somos? Porque el problema más grande de la comunicación en México y en China y en donde quieran, en el mundo, es ese. Todo lo que se queda implícito, todo lo que se queda en el aire, porque se supone que socialmente así es. Entonces, pero el concepto de cada uno de nosotros es completamente distinto. Las realidades son distintas, nuestras emociones son diferentes, expresamos de diferente manera, y efectivamente, por eso decimos, o sea, pues mejor las reglas bien claras. Dice Carlitos Carrillito Soto, dice, ahora, ¿puede ser que seas amigo con derechos de tu expareja? Digo, ya saben todo de cada uno, ya se conocen, y así. Ay, este amigo. Bueno, ya, vamos a empezar a hablar de la T otra vez. ¡Qué bárbaro! Erim González Ruiz dice, creo que el único compromiso que se debe tener es complacer a la otra persona sexualmente. El diálogo a veces sale sobrando, porque sexo es sexo. Que lo veas como un compromiso tiene que ver con la parte de una necesidad emocional, y si es ese caso, buscas novio o novia y no un amigo con derecho. Bastante interesante el punto de vista de Erim. Yo difiero en el sentido de que mi sexualidad sí tiene responsabilidad de mí para mí, y entonces también hablar sobre con quién voy a compartir o no mi sexualidad, más allá de mis emociones, también es importante. Claro. Entonces, pues te decía, es que sexo es sexo, a lo mejor tiene que ver con conceptualización y cómo hemos sido educados por generaciones, pero hoy en día será importante cambiarlo. Y tener las claridades y hablarlo, y además desde este sentido que ahorita estamos haciendo, de qué es para ti ser un amigo con derechos, porque a lo mejor lo que es para ti no tiene nada que ver con lo mío. Exacto, por supuesto. Susana Juárez dice, expectativas, proyecciones y juicios. Efectivamente, este, Susana, muy bien dicho. Dice Oscar Gelmi Gabriel, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Oscar, te mandamos un abrazo, gracias por estar aquí presente. Dice Arlet Baen, Arlet Baen Elías, claro, sin compromiso me refiero a que a diferencia de un noviazgo, no lo presentas con la familia, por ejemplo, o no cenan en Navidad, y eso resulta muy doloroso de haberse enamorado. La buena noticia es que existen parejas que pasan de esta fase a una relación estable, o qué tal que la relación de amigos con derechos dura más que las estables. Sí, o sea, al final es lo mismo. La relación de amigos con derechos puede incluir el que conozcan a tu familia, el que tú vayas a los compromisos de la familia sin tema, no pasa absolutamente nada, o también se puede dar, o sea, porque sí es cierto, o sea, puede que inicie como una relación de amigos con derecho y termine en una relación formal, y está padre, o sea, está chido, está bien, no siempre se da, no siempre va a haber un final feliz, pero está bien que lo vivamos. Sí, pero esta parte de que no siempre los amigos con derecho no entran a tus círculos, ¿eh? También hay los que, o sea, porque además también pasa que amigos ya, como tú decías, que ya teníamos amistad, pues en una vuelta a algún congal, ¿no? Y unos alcoholes, pues pasan cosas, ¿no? Exacto. Y entonces ya conoce tus círculos e información más allá de, entonces yo creo que más bien no hay reglas y no hay formas. Exacto, no hay regla, o sea, no hay una regla como tal, lo que sí es un hecho es que si tú vas a tener este tipo de relación, trata de hablarlo. Exacto, dice, bueno, aquí no sé si tenemos la oportunidad de decir tu nombre, pero voy a leer nada más tu comentario, ya tú me dirás si quieres que digamos o no tu nombre. Dice, tengo amigo con derechos, él tiene novia en otro estado y le dije que necesitaba estar clara. Dice que me quiere y me ve más a mí como su novia, pero no quiere dejar a su novia que no me haga ilusiones, entonces le dije, bueno, entonces será mejor que no nos veamos y no quiere dejarme de ver, no le gustaría que se acabe y yo tampoco, pero no tengo un lugar y no tengo claridad. Justamente ahí es donde entra lo que tú quieres, ¿sabes qué? O sea, tú ya me dijiste esto, pero tenemos que ir a un corte y ahorita, ahorita retomamos ese, cuando regresamos del corte retomamos porque sí, efectivamente se nos da el tiempo. Perdónanos, Alex, vámonos a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de ti con Leo porque si no hablas de ti. ¿Quién? Regresamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!